Con el himno del colegio, Suga Muxi, quizá de la bandera de la institución, ya. Suga Muxi, tu nombre compendia, un legado de gloria y honor. Libertad, libertad es el lema, que en tu escudo los atragabó. A una voz de estrilemos, muchachos, siempre en pos de un sagrado ideal. Con orgullo, con fe y alegría, es preciso la cumbre escalar. Aún más alto tu nombre, colegio, anhelamos poder colocar. Tu bandera, esperanza y pureza, vive y pulga en el viento te hará. Suga Muxi, tu nombre compendia, un legado de gloria y honor. Libertad, libertad es el lema, que en tu escudo los atragabó. Gracias.